Bueno, en tercero de ESO hay 190 personas. 25 son chicos con gafas. Y 80 son chicas sin gafas. Calcula. Bueno, hace una tabla de contingencia y rellénala completamente. Y calcula. Porcentaje de personas con gafas. Porcentaje de personas con gafas que son chicos. Porcentaje de chicas que llevan gafas. Por ejemplo. Entonces hacéis una tabla de contingencia. Como esta. Ponéis gafas, no gafas. Chicos, chicas. Entonces, ¿qué os dan? Os dan el total que se pondría aquí. Hay 190 personas. 25 son chicos con gafas. ¿En qué celda iría el 25? Aquí. Chicos con gafas. 80 son chicas sin gafas. ¿Dónde iría el 85? Muy bien. 80 chicas sin gafas. ¿Con estos tres datos podemos rellenar el resto? Pues por lo pronto puedo sacar las chicas que tienen gafas. Perdón. Aquí no vale. 190. 190 va aquí. ¿Con esos datos puedo sacar el resto? Yo no lo sé. Yo creo que no se puede. Porque no tengo un total para empezar a trabajar. A ver, si tuviera. Si tuviera. Uno de aquí. No tendría problema. Pero. No lo tengo. Vamos a suponer que tengo. Este. Entonces ya podría sacar. El número de chicas con gafas. Que serían. 15. Podría sacar. El total de chicas. Que es. 95. Podría sacar. El total de chicos. Que sería. 190 menos 95. Que da la casualidad. Que también es 95. Podría sacar. El número de chicos sin gafas. Que es. 95 menos 25. 70. Y podría sacar el total de personas que no tienen gafas. Que sería. 70 más 80. 150. Ahora me piden. El porcentaje de personas con gafas. Pues el porcentaje de personas con gafas sería. 40 personas. Llevan gafas. Llevan gafas de 190 que hay. Por 100. Luego. Personas. Con gafas. Que son chicos. El porcentaje de personas con gafas que son chicos. ¿Cuál sería? Yo lo interpreto así. De todas las personas con gafas. Que son 40. ¿Qué porcentaje o qué cantidad son chicos? 25. Y porcentaje de chicas que llevan gafas. De todas las chicas que hay. Que son. 95. 15. Llevan gafas. ¿Qué? 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 Gracias.